Bueno pues seguimos Va chiqui Ya estamos ya Ya están esperando ir a la mesa para probar tu comida Papá La nati sacó de los pachos Aleluya Cabal las novelas ha visto Nati Hace esos platos por corazón Ahí mismo André lo sacó Hubiera sacado de los cuadrados papá Caben más en los cuadrados Ah no, allí no va a ser Aquí queda hecha burujón así Hecha burujón Órale a mi mamá de China De esos mismos No, pachos De los pachos No vaya a quebrar esos platos por estar jugando Natalia Va ¿Cuál lado? Vaya esos platos Y aquí están las tortillas que nosotros con las chicas vamos a comer ¿Va a querer arroz papá? Sí Le echo una de tortillas y una de jotes ¿Qué? Nati usted una de tortillas? Porque el lejote no le cuadra Una tortilla le echas a la nata ¿Por qué eso? No Pruebe Por eso y no esas son pues Con jugo Pero normal Sí, pero con bastante Arroz, va a quedar poquito arroz No Y para qué ese? Ah, para mí Ese para poner el berro y... Nati, ¿Para quitar rapa? No No quiere dice ¿Va a querer jugo? Sí, porfa ¿De qué es esto? Mi mamá no me trajo ¿Esto, mamá? ¿Ele de mi mamá? Me voy a poner un pedazo de sal Es que la garrabe ¿Caña una de la niña? Es de la niña Es de la niña Es de la paella Es de la paella Es de mucho para mí ¿Traiga esa paella pues, Nati? Yo voy a ponerle a tomar Allá hay de esos de China, de los pachos papá Allí mismo Abajo está No hombre, donde sacó los de plástico No hay nueve Bien, ahí hay de China Hasta abajo están Allí está, ese es aquí Bien Bien, ahí metí uno de China, alcaldía Ah, pues ahí abajo están Abajo del chinero Ah, no quiere robar Esta vez Lo mismo son Vaya, ellos tienen quesillo pues Ni las ha probado Pruébelas para que diga que sí o no No hay una de esas Ay, Dios, martí Vaya Vaya De las mías le hubieras dado una Jugo y arroz, ¿quieres? Arroz le ha hecho Yo creo que solo eso va a comer Jugo y arroz Un poquito Por eso tiene ese cuerpo Hubieran echado de ese Para que ella vaya probando la comida Una tortilla y un humo este ¿Es ótima? Sí La Nati lo que se pierde, babo Dios, Dios, viera Ay, ya no viera nada Déjale esa a la chica y vaya a agarrar una de las mías Porque a mí la yo se me puso tres pedazos Vaya, ya estuvo De ver hay que haga jugo a la Nati No, si no quiere Venga, sentad aquí Vaya, aquí está la Nati, ven Vaya, Helen Todos a la mesa Vamos a hacer una oración mucha Dando gracias Allí en medio Tomatillo 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 ¿No pusieron? No No Luego el tomate Yo creo que no es que nada Mire, la servilleta Esta es la mía Esta es la mía Ajá, esta es la tía Vamos a hacer una oración Yo cambié de ella la mía Ah, ah Hace una oración, Gaby Vaya, ya que estamos todos aquí No Amén. 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 Ahora la comelona. Voy a pruébala para usted y nos dará su opinión. está bueno pero no ha probado el lejote, no ha probado la tortilla baboyosa, trata de que pruebe todo ve cuando la tiran en el suelo vamos a la tortilla para acá en Japón esta ya la probó mamá? deliciosísima no vayan a comer el lilito porque la viosa ahí les dejo el lilito por el lilito? ahí les va a ir guindando el lilito no, si ese ya aparece no va, toma la tortilla delic, delic, delic riquísima riquísima a mi papá la tacita papá y porque no le gusta el café pues te gusta un poquito hay bastantes personas que no les gusta el café y el café yo siento que es dañino porque hay gente que pero si trae café a mi me gusta pero mi mamita vos si era viejita si era bien sana mamá y si tomar café no te acordás pues yo salí bien en la mañana cuando se levantaba a rezar a la mediodía cuando comía mamá más tarde estaba tomando otra vez café y para la cena otra vez café y café niña ya sabes que antes del desayuno antes del desayuno antes del desayuno había tomado café antes del desayuno ay en el desayuno y el almuerzo y el almuerzo cuando comía almuerzo hacía fresquito o azucarada ajá vaya para la cena no ya como a las 3 por ahí así y ahí estaba ahí una tacita de café correcita ay bien rico eh yo no sé por qué pero quizás porque en una ollita un pichelito pero tenía a ver de cuántos años tenía pichelito porque estaba lleno de pero bien rico el café que le quedaba a mí te acuerdas y ya para la cena también otra taza de café y bien fuerte y bien espeso el café pero bien bueno el sabor tomaba café de palo café de palo era café puro esto ha de ser dañino digo yo porque este ya lleva químico es más fuerte el puro y lleva el café puro el puro café no el puro este es café puro este es puro café yo no creen el puro por eso le digo es porque es natural quizás porque es natural no creen el puro no que el café es puro oye que ellos están dando duro a ver quiénes son y este el café este ya viene con no sé qué más le agregan va a que ella trae otro ingrediente porque entonces me imagino que esta esta es muy bien bueno pues chiqui entonces vamos a regresar el próximo o hasta aquí la dejamos acabo la receta de comida ya todo el plan todo comido para el camino ya entonces nos vemos hasta la próxima bye 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 bye